Bueno pues sigue, sigue el castigo, estos hombres créame usted que no se cansan, vean nada más como jala aire Jack Evans, pero esto para rendirlo, no es difícil, pero muy difícil, le da tiempo, le da tiempo y esta mujer saluda, saluda muy cordial, ella cree que ya, que ya ganó, que ya salió con la suya, pero hay que esperar, Jack Evans le cuesta mucho trabajo levantar, pues ahí le va a hacer el trabajo, lo va a ayudar, le dice mira, tranquilo niño. Y vean que derechazo, así se dan, pensar que antes comían en el mismo plato, se veían como hermanos, llegaron juntos a México y ahora cada quien por su lado, no llegaron juntos, que quede claro, Conan los trajo, pero mira que mala manera de pagar. Y vaya, vaya a mencionar a esa mala persona de Conan, amables amigos, vean nada más por encima de la tercera, a Jack Evans. Un giro enorme y espectacular, vieron el orgullo Tamaulipeco para que aparezca, esta que es, una importación de aquella Rusia de Lev Yashin, una importación de Vladimir Kachenko, el jugador de básquetbol más grande en la historia, 2 metros 32 centímetros que estuviera en los Juegos Olímpicos del 68, y esto es Arturo Rivera, sensacional, en un palmo de terreno, patadas al pecho, sensacional. Hijo de la taurina ya, deja que sea azúcar Romero, Rocky Romero, y se te están buscando, por poco se engancha, por poquito se engancha este que es, el que desayuna boca y escupe balas. Ándele, le dieron y le dolió, ya lo toma piquete de ojos, cual vil jefe de prensa. Ay, 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 pues sí lo dejó, viendo calucas, frutas y verduras, proyectan a Kozlov, ¿y qué le van a hacer? Lo desnucó. Bueno, pues lo que pasa aquí, similar a lo de los importados aquí, Alex Kozlov no lo puede, no lo puede creer, Rocky Romero, inmenso, inmenso luchador, de estos bienvenidos a triple A, lo lleva perfectamente, lo suelta para acomodarlo, pero gran velocidad, así se trabaja, ahí está, mira nada más, la mano Kozlov que le dice, momento, momento que te estoy peinando, y se toma el tiempo, le dice el Rocky Romero, Rocky Azúcar Romero, ah, tiene tiempo Alex Kozlov para decir, mira, mira lo que hay en este físico, bien trabajado, dice, mira, dice, date las tres, pero Rocky Romero dice, no, no, no necesito, yo estoy igual, yo estoy igual, y le vuelve a aplicar el castigo, Doc. Así es, aquí tienen ustedes, amables amigos, a esta casa, el representante de la comunidad boricua estadounidense, en la capital de la República Mexicana, y vean nada más, este giro, espectacular, maravilloso, Arturo, pocas veces se puede apreciar, tanta técnica de estos cuatro elementos, River. Azúcar, nada más alcanzó a ver, claro, doctor, vean nuevamente, azúcar, quiero en la desgracia, la deshonra de México, en cualquier escenario que se presente, yo no pensé que se fuera a vender tan barato a la triple A, pero bueno, en su conciencia lo hallará ese babado. Tiene convicción. Nada de lecciones de económicas, pero bueno, como, él trabajó en un barco. Sí, señor. Pues sí, como las ratas fueron los primeros que huyeron de la legión extranjera. Lo que pasa que los víveres se acabaron y tuvo que emigrar en busca de esa leche descremada. Que tanto le gusta. Mientras tanto, aquí tienen ustedes amables amigos a este que es el hombre que viene de la Unión Americana después de haber dejado Kiev allá en la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Quién nos recuerda a su padrino, Gorbachov, Andrés? Sí, señor. Bueno, pues esta es una lucha de estrategia, esta es una lucha de conocimiento, de gran velocidad. ¡Qué lucha nos ofrece triple A! Vean nada más lo que va a hacer Alex Conlon. Lo lleva, lo levanta. ¡Ay, lo derriba! ¡Ah, tú, espérame! ¿Qué te metes tú, mi hijita? ¿Qué te importa? Bueno, ¿qué se mete? ¿Qué se mete? ¿Le van a faltar al respeto? ¿Nada más? ¿Le van a quitar la falda, Arturo? ¡Ay, pues será nada más esa vez! No, hombre, y de eso, y de su limosna. Bueno, pues, está dándole... ¡Ay, bien! Bien apretado el castigo al cuello. Vean el rostro de Kozlov. Se dice por los versos que se recitaba el primer ministro Vladimir Putin. Se decía, cultiva una rosa blanca en junio como en enero. ¡Ándele, pues! No, ese era otro, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí va! ¡Aquí va la rudeza! ¡Venga el jefe de la fundación, Art! ¡Teddy! ¡Mire, nada más lo deja como pasajero de microbus! ¡Qué capacidad tiene este hombre, doctor! ¡Vaya potencia, amables amigos! ¡Es un rudo espectacular! ¡Es el rudo completo! ¡Pero vean además cómo está este Kozlov! ¡Un hombre que ha crecido enormidades en el bando de la equivocación de la rudeza! ¡Y esto! ¡Esto, Rivera, es obra tuya! ¡Una maniobra siniestra! ¡Escudriñando en las madrugadas allá por el rumbo de Televisa San Ángel convenciéndolo y de ver a Rivera que no tienes medida, por Dios! ¡No tienes llenadera! Yo no lo orillé absolutamente a nada, solo le dije, ya te diste cuenta que la AAA favoreció a Extreme Tiger, que ya hasta técnico se volvió. Le dije, pues para poder enfrentarlo tienes que ser rudo. ¡Mira, bien! ¡Bien por mi niña Nicol! ¡Ay, mamá! ¡Carlota, vénganos tu reino! ¿Para qué le quitan la falda? Nada más le dijiste, agáchate que te quedó champú. Agáchate, Nicol. ¡Qué bien el micro!